Música Bienvenidos chicos y chicas, perros y gatos, entes de autor, este es el canal Gamer Mission ESP Yo soy Ani Bargar y esto es Battlefield 1 Hoy estamos en formando soldados, estamos con la clase de apoyo Volvemos con el tema de las armas de cinto, granadas y dispositivos En este formando soldados, ya vamos a ir con la clase de apoyo Como veis, vamos a empezar por las armas principales Que cada uno, ya sabéis, siempre digo lo mismo, cada uno juega con la que mejor le va, la que más le guste Por su skin, por el diseño del arma Y bueno, como veis, pues algunos tienen unos diseños más guapos Aquí tenemos la HUD, que es el arma de nivel 10 del apoyo, de rango 10 del apoyo Y bueno, mi recomendación ahora mismo estoy con la Legwis Porque me estoy sacando las 500 muertes y bueno, cualquiera de ellas os va a ir bien Las han subido a todas ellas un poquito desde las últimas actualizaciones Y las han subido un pelín y cualquiera va a ir muy bien, muy bien La que mejor va, casi siempre suele ser la BAR Que es la que lleva todo el mundo Va bastante bien Es un arma que, bueno, como veis aquí sus estadísticas Pues resulta un arma muy efectiva Va muy bien Igual que la MG15 Que esta es una maravillosa ametralladora Pero bueno, cualquiera de ellas Os resultaría un arma bastante efectiva Tanto con bipode, sin bipode, con mira o sin mira Dependiendo de vuestra forma de jugar Pues bueno, iría bastante bien El problema del apoyo Es armas de cinto Ese es su gran problema Al llevar ametralladoras ligeras Estamos hablando de ametralladoras 97 balas 47 Estas, bueno, ya si nos vamos a la avenida 30 balas Aquí se podría colocar una segunda arma O se va a quedar sin munición En esta también Perdón, 200 balas, 100 balas Lavar, sí Lavar, podríais llevar un arma Si os gusta llevar lavar Podríais llevar un arma de cinto decente Pero son armas que llevan O esta, por ejemplo Que llevan muy pocas balas Pero si lleváis una MG15 de contención Que lleva 200 balas Cosas así Nunca vais a sacar la pistola Nunca vais a sacar el arma de cinto Nunca Con este arma Es que 200 balas Es que con 200 balas Puedes matar a 10 tíos Es muy exagrado Y sacar la pistola O te has olvidado de recargar O es bastante Si lleváis armas de eso Pero bueno Llevando armas con poca munición Con cargadores muy limitados Cargadores pequeños Sí, os podría recomendar Alguna pistola Yo por ejemplo Ahora llevo el revólver Bulldog Que es de la De la clase de apoyo Es una arma exclusiva De clase de apoyo Y bueno Como veis Es un revólver de 2 pulgadas Pues el Un revólver pequeñito Me gusta Porque dispara muy rápido Es plan 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 Y son las 6 balas Es bastante rápido Disparando El problema Es que después Recargando es muy lento Pero bueno Por lo demás La verdad que Me gusta Simplemente por eso Mi recomendación Lo típico Las pistolas Pues ya veis La colibrí Ya lo he explicado En otros vídeos Que es Me la saqué Con el tirador Al llegar al rango 10 De tirador Y la tengo En todas las clases Pero que más digo Todavía no le toca A la colibrí Ya os explicaré En otro vídeo En el siguiente Ya en el último Ya en la clase tirada Bueno en el último Aunque aún quedan más clases Y os explicaré Cómo llevar el colibrí Y cómo el colibrí Puede ser efectivo Y podéis sacar La chapa de colibrí Y bueno Volvemos a lo mismo O 1911 P08 Son mis armas Preferidas Y por ejemplo Yo llevo El revolver Bulldog Hay un amigo mío Que le gusta mucho La Repeating pistole La M1912 Porque es un arma Muy bonita La verdad que es Muy bonita El problema Que tiene este arma Que son 8 balas Y la recarga Es bastante lenta Y por eso Teniendo 8 balas Prefiero la 1912 Que tiene una recarga Bastante aceptable Bastante rápida Igual que la 1911 Y la P08 Y ahora mismo Pues bueno Lo que os digo 1911 P08 Y yo llevo El revolver Porque me gustan Dos, tres tiros Junto al suelo Dos, tres tiros Junto al suelo De cadera Muy bien Y simplemente por eso Bueno En los dispositivos Tenemos aquí La verdad que El apoyo Tiene bastantes dispositivos Todos de apoyo O de contención También lleva La herramienta Para regalar Vehículos Para incapacitar Armas que lleva La carga lapa O incapacitar Las cadenas De un tanque Incluso la bomba lapa Como veis aquí En el vídeo A la derecha Puede destruir paredes Si te metes En una casa De dos pisos Y se la pones En el suelo Derribas El primer piso Y matarías A la gente Por escombros La verdad que En los dispositivos Del apoyo Está bastante servido Esto ya es Del mapa Que me tiene un gratuito En la sombra Del gigante Y ya nos metieron Un arma Exclusiva Con ese mapa Y la ballesta De fragmentación Más o menos Es como La típica Granada Proyectada Del médico Pero en una Ballesta Y bueno Lo típico De las granadas Las recomendaciones Para la clase De apoyo Las armas de cinto Ya os he dicho Para mi Mis recomendaciones Cada uno Puede llevarle El arma Que quiera El robot Número 3 Para mi gusto Tiene una cadencia Muy lenta Dispara muy lento ¡Pam! ¡Pam! Dispara muy lento Y son tres balas Pero bueno Es un revólver Va bastante bien La C93 Es una pistola Que dispara muy rápido Es bonita Y también Va bastante bien ¿Por qué no No suelo recomendar Estas armas? Porque las que Las he probado Todas Y todas En su Medida O menos medida Cuando te estás defendiendo Se te ha acabado la munición Pues el tío ya está tocado Dos o tres tiros Un tío está muerto Nadie va con una pistola En mano corriendo Por mitad de los mapas Porque son armas Muy poco efectivas Su función es Se me acaban las balas Saco la pistola Saco el arma de cinto Simplemente Por el hecho De que es más rápido Sacar El arma de cinto Que recargar En cualquier arma En el arma principal Que te salga de los cojones Aunque sea rapidísima Recargando Es En un enfrentamiento Cara a cara Es más rápido Sacar la pistola Que recargar Es simplemente por eso Y todas las armas Pues bueno Dos, tres tiros Cuatro tiros Un tiro Que os vais a encontrar Con la situación De que con un tiro Vais a matar a un enemigo Cualquiera de ellas Os va a ser efectivo ¿Qué pasa con la pistola La P08 O la 1911 Que son pistolas Muy efectivas Igual que llevar un revólver Son pistolas muy efectivas O la repitin pistola Este tiene un poquito menos de daño Pero son armas muy efectivas Simplemente por el hecho De que la 1911 A más o menos 10-12 metros Más o menos No, 10 metros Hasta 10 metros Tú le pegas a un tío Tres tiros Plan, plan, plan Y ese tío se va al suelo Y son 8 balas Tú puedes matar a dos tíos Con la pistola Tú llegas y sacas el arma de cinto Y hay tres tíos Y acabas de meter el cargador Un cargador de 20 balas a uno Para matarlo Y ya, bueno Te quedan dos tíos Se los has pillado de espaldas O te ha dado tiempo a sacar Sacas la pistola Pan, 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 pan Y los otros dos están muertos Con la pistola Simplemente con eso Hay armas que no pueden Que no lo haréis nunca Con la colibrí jamás Son cosas que 100% de vida La colibrí quita En su daño 10 metros Como os fijáis A 10 metros No, a 8 metros Más o menos quita 5 Y creo que son 10 en la cabeza ¿Cuántas balas? La G tiene 8 balas ¿Cuántas balas? Esto es imposible Matar a una persona Con 100% de vida Con a otro jugador Con 100% de vida Entonces un revólver Una bala Está muy tocado Le pegas una bala Muerto Le pegas una bala Muerto 1911 Le pegas una bala A un tío muy tocado Con 20 de vida Muerto Simplemente es eso Mi recomendación 1911 La P08 O ya simplemente Llevar el revólver Bien Aquí después En la clase de apoyo Pues bueno Si tenéis las funciones Que eres apoyo Que eres puro apoyo Pues ya te colocarías La caja de munición grande Que sería En área Estás estático Porque has colocado Un bipode Llevas un arma Con mira telescópica Y bipode Y estás conteniendo Al enemigo Que entra por un pasillo O estás conteniendo O defendiendo Una posición Y estás con una Ametralladora De bipode Y mira telescópica Tiras la cajita De munición Al lado En área Y todo el que se acerque Va a recibir Munición La bolsa de munición Pequeña La bolsa de munición Pequeña Es simplemente Cuando eres un apoyo Más agresivo Cuando vas corriendo Por ahí La tiras por delante Tuya Y ya estás recargando Las granadas Además que La bolsa de munición Lo bueno La pequeñita Lo bueno que tiene Es que tú tiras Los dos paquetes Porque puedes tirar Dos paquetes a la vez Y automáticamente En dos segundos Tres segundos Tienes la granada O tienes cualquiera De los dispositivos Menos el mortero Que son El mortero se recarga Por tiempo Y la ballesta Se recargan por tiempo Pero todos los demás dispositivos Tanto para ti Que son la granada O el dispositivo Que tú fueras a lanzar Como la carga lapa O a tus compañeros Cuando se lo lancen Al tirador Las bengalas O lo de fuera Son instantáneas Tú le tiras Las dos cajas Y pam pam Ya las tienes recargadas Simplemente Es una función Más de ataque O porque simplemente Quieres recargar Los dispositivos Mucho más rápido Bien Los morteros Los morteros Yo tengo un video Del apoyo Por ahí Formando soldados Los morteros Son para dar apoyo Desde una posición cubierta Más o menos A la distancia Para dar un poquito De apoyo Para descongestionar Francotiradores Gente que está En una posición Y que te está destrozando Y que te está destrozando A ti y a tu equipo Pues simplemente Te pones el mortero El de alta potencia Sería para gente Que está metida Dentro de casas Tanques Búnkeres Porque dañan Las estructuras Y el aéreo Simplemente sería A gente Que está metido En una trinchera Pero no tiene Nada por encima De su cabeza No tiene una casa Y sería mucho más efectivo También a la hora De colocarse el mortero Tenéis que saber A quien vais a atacar Cuando lo vais a colocar El mortero siempre se coloca Siempre que lo saquéis Nadie va siempre Con el mortero En las costillas Habrá gente que sí Por su modo de juego Pero el mortero Siempre cuando os haga falta Y en la situación Que os haga falta Pues elegís uno u otro Y la herramienta Que tenéis aquí Simplemente Pues bueno Para arreglar vehículos Tu compañero va en un tanque Y lo han dejado tocadísimo Está el 10% Vamos a morir No espera Que bajo Reparo Y tú le ayudas a reparar Mientras él está escondido Él se tira la 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 reparación rápida O intenta reparar Y le estás ayudando Y arreglas el tanque Mucho más rápido También Con la herramienta Podéis ir a matar camperos Llegáis Llevas la herramienta Y está el típico campero allí Con su rifle de tirador Pues bueno Sacándose la medalla olímpica De tiro al blanco Y tú llegas por la espalda Y le endiñas con la herramienta Y lo tenéis en el vídeo Ala A tomar por culo campero Simplemente eso chavales A veces es divertido Ir con la herramienta Bien La carga lapa La carga lapa Ya lo expliqué al principio Puedes derruir casas Si la tiras en un primer piso Estás en el primer piso de arriba Y abajo hay gente Tú la pones arriba Saltas por la ventana corriendo Pum Cuando revienta eso Se le cae todo el primer piso A la gente que está debajo Y los mandas a tomar por culo O el campero Que está encima del edificio Y te está esperando con la pistola Porque ya te ha matado Y tú quieres subir por esa escalera Y te quieres vengar De ese compañero Y le dices ¿Cómo? Pues me voy a vengar de ti Coges la carga lapa Se la tiras al techo Donde está el colega Por debajo de él Sales corriendo Y hasta luego Nos vemos otro día compañero Bien Segundo dispositivo Segundo dispositivo Ya veis que tenéis lo mismo Simplemente que Pues bueno Pues la ballesta Tanto en un dispositivo Como en otro Pues podéis elegir la ballesta Y bien Las granadas En el apoyo Como puedes recargarlas Muy rápido Os voy a explicar ahora En la configuración Ideal para mí La configuración de granadas Bueno El arma de cinto ya veis Sería 1911 P08 O revolver El revolver del bulldog Por ejemplo Bien Aquí ya En los dispositivos Eso depende del mapa Que estéis jugando Algo que estéis jugando Y en ese momento Lo que os haga falta Si tenéis un vehículo Si tenéis un vehículo Que os está atacando Que venís a atacar Que os está atacando Simplemente Cargalapa Para incapacitarle Las armas O incapacitarle Una cadena Para que no se pueda mover Y ya Si lleváis cargalapa Automáticamente En el segundo dispositivo Os meteréis la bolsa De munición pequeña Si lleváis cargalapa Si lleváis cargalapa La cargalapa Ya sería esto Bolsa de munición pequeña Porque Pam pam Tira las dos cajitas Al suelo Pasas por encima Pum La bomba lapa Instantánea Más o menos Más o menos Dos o tres segundos Eso es casi instantáneo Te mueves un poco Y ya está Simplemente Hueso Bien Si vais con mortero Si vais con mortero Por ejemplo El mortero aéreo Entonces aquí ya sería La caja de munición grande Te pones Primero Tiras tu caja de munición Y después colocas tu mortero ¿Para qué? Para que tú Ayudara a todo el equipo Porque tú vas a estar Detrás de una piedra Defendiéndote No vas a estar a mitad Del monte De donde te puede ver Un francotirador Te vas a pegar Un mochote De tres pares de cojones Haciendo tiro olímpico Y no Te vas a esconder Detrás de una piedra Y vas tirando tu mortero Pero antes de poner tu mortero Pones la caja de munición Para que los compañeros Que están a tu lado O están apoyando Intentando atacar O intentando avanzar Puedan regenerar la munición Bien Uf ¿Qué ha pasado aquí? Perdonad un momento Que volvemos Mira Nada Me he ido para atrás Me he equivocado Bien Siguiente dispositivo La herramienta La herramienta pues iría La configuración así El dispositivo O podría decir Herramienta Vaya esta de fragmentación Porque voy en un tanque Con un colega Y Quiero reparar Quiero ayudar a mi colega A que A que Sobrevivir lo máximo posible Con el tanque Porque me beneficia a mi Que yo voy montado en el tanque Mi metralladora Mi lanzallamas Que me beneficia Y me voy montado En un vehículo blindado Que vamos a reventar A Dios y a la Virgen Y a todo lo que se ponga por delante Y si nos tocan Intentar cubrirse Y arreglar el tanque Lo más rápido posible Para que no lo destruyan Y esto simplemente Pues bueno Pues me acaban de destruir Pues antes de morir Están allí Pam pam Tiro las dos granadas Y fuera Simplemente eso Bueno Hemos hablado ya del mortero Y hemos hablado Y bueno Ahora vamos a Simplemente Vamos aquí La bomba lava Y ahora os voy a explicar La configuración La configuración Esto sería Más o menos Una configuración De un apoyo agresivo Un apoyo agresivo Aquí más o menos Como lo tenéis Caja de munición Para la people Para mí Para estar estacionario Ya no llevaría La pequeña O incluso llevaría La pequeña Para recargar Antes las granadas Si más o menos Esto sería El apoyo de ataque Un apoyo agresivo Para recargar rápido Las granadas Esto sería La ballesta Para tirar De fragmentación Búnkeres Y casas Y eso O Carga la PA La carga la PA También va muy bien Para los búnker Entras por la puerta Del búnker Se la tiras para allá Y todo lo que hay adentro Pues se va a ir a tomar Por club Va a quedar muy tocado O las casas Van a irse A tomar por saco Esto sería Más o menos O grana O ballesta Lanza granadas O la carga la PA Y después Las granadas Un apoyo agresivo Serían Granada De fragmentación O granada De impacto ¿Por qué las granadas De impacto? Bueno Acabar de Dejar tocado al tío Pa 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 Después de disparar 500 tiros Contra la metralladora La ha dejado tocado Se ha escondido Automáticamente Granada de impacto Muerto Automáticamente La de fragmentación Sería más Se la tiras Se ha escondido Se la tiras Ya sabéis que tiene Un par de segundos Tú le tiras una granada De fragmentación Y es un par de segundos Ya no es instantáneo La muerte del tío El tío puede salir corriendo Y con la granada De fragmentación Aún se escapa Porque ha seguido corriendo No se ha quedado quieto Pero ha dado la vuelta A una esquina Con la de impacto Sí Con la de impacto Nada más que lo veas Con la de granada De impacto Muerto Bien tirada Está muerto el tío Simplemente seríamos Así Y bueno El cuerpo a cuerpo El que vosotros queráis Eso no tiene nada que ver Con esta clase Esto sería un apoyo Más o menos Como lo que estáis viendo aquí Aquí solo habría La diferencia de esto Agresivo Un apoyo agresivo Bien Vamos a hacer Un apoyo La clase apoyo Como tiene que ser Un apoyo Apoyando a la gente Dando munición Entonces simplemente Haríamos estos cambios La caja de munición estacionaria Que sería para toda la people Y después aquí ya nos meteríamos El mortero de alta potencia O mortero aéreo Simplemente Si queréis También dar un poquito más de Lanzar un poquito más de granadas Porque tal Porque estáis un poquito más atrás Y lanzar También nos podríamos colocar esto Pero simplemente Si queréis dar apoyo Los morteros Os colocáis un mortero Y las granadas Ya nos iríamos A la granada de gas Porque las puedes recargar Instantáneas Y entonces Siempre que estés atacando O siempre que estés defendiendo Las si estás defendiendo Las tiras por detrás tuya Por delante Por donde quieres que va a venir el enemigo Y si estás atacando Las tiras Antes de entrar a la bandera O cuando ves el enemigo Son muy efectivas Con el apoyo Y como las puedo recargar Muy rápido Siempre que voy a capturar una bandera Voy a tener las granadas Siempre que voy a capturar eso Voy a tener granadas Siempre que voy a tener granadas Granadas de humo Con el apoyo Para asalto Siempre las voy a tener Como tiro Tiro la caja de munición Siempre voy a tener granadas Siempre Más tranquilo Pero las voy a tener Siempre Entonces sería Granada de gas Esto siempre digo Desde mi punto de vista Granadas de humo Para el asalto Pero sería Estaríamos Entre la granada de gas Y granada de fragmentación Simplemente eso Esto sería Una clase de apoyo puro Más o menos Y También por si quiero Eso es lo único que cambiaría Simplemente eso Me pondría el mortero Y fuera Bien Que quieres ayudar a otros compañeros Que quieres Ya ser un apoyo normal Lo que se puede decir La clase de apoyo Como viene por defecto Bien Entonces ya me pondría Un poquito más Para ayudar Si vamos en vehículos O Ya Intercambiando Entre mortero Y vaya Está dependiendo De siempre De la situación Y la granada Fragmentación Fragmentación O granada de gas Un apoyo normal Dar de impacto Te vendría muy bien también Pero como no vas a estar Muy cerca del enemigo No vas a buscar Porque estás con un bipo O estás más tranquilo Más relajado Pues no te va a venir bien Entonces la granada de fragmentación Granada de gas Utilizándose siempre defensivas Y después Cada uno ya juega como quiere La granada incendiaria Lo mismo Volvemos Si te gusta más Una o otra Pero mi recomendación Siempre sería Jugando normal Con el apoyo Granada de fragmentación O granada de gas Bueno Yo siempre Como veis Lo que veis Juego así Más o menos siempre Este dispositivo Me lo cambio En función De lo que me soliciten Mis amigos Si estoy jugando A mis amigos Y si estoy jugando solo Pues esto Lo cambiaría por esto O lo cambiaría por el mortero Dependiendo si estoy jugando operaciones Siempre depende del modo de juego Que lo suelo decir Siempre en estos vídeos Que estoy realizando El mortero Lo colocaría Si estoy en una operaciones Y ahí En una trinchera 20 tíos Porque me han matado Ah tranquilos Me pongo el mortero Pum 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 Tiro mis 5 bien tiradas Y alguno va a caer Y alguno me voy a llevar Simplemente en función De lo que estéis jugando La caja de munición pequeña Simplemente cuando queréis ayudar Y seréis más agresivos Seréis mucho más agresivos Ya iríamos con esto O con esto Y Con esto Esta sería la función más agresiva Esta sería mi función más agresiva Le doy rápido la munición a la peña Para que recargue rápido Los dispositivos Tengo un franco tirador Aquí necesito tu vengala Necesito que esa peña Esté espoteada Toma Paquete de munición Ya tienes la vengala Tírala Listo Simplemente más agresivo Porque yo voy a atacar ese objetivo Y me interesa Donde está ese objetivo Quiero saber por donde me meto Esto sería Un apoyo agresivo Y este ya sería Pues Una clase Más normal De apoyo Lo bueno del apoyo Que sus dispositivos Tiene varios dispositivos Y podéis hacer bastantes funciones Mi recomendación siempre Que jueguéis con el apoyo Es que seáis inteligentes Y listos Y dependiendo Si os han matado o no Viendo la situación O antes de salir al mapa Como está el mapa Y como está la situación Y entonces elegir Vuestros dispositivos Si ves que tu equipo No avanza Ponte mortero Si ves que estás jugando En un mapa Donde hay mucho edificio Ponte una carga lapa Para destruir todos los edificios Simplemente que seáis inteligentes Con el apoyo Con el apoyo Hay que ser bastante inteligente Por sus dispositivos Tiene muchos dispositivos Simplemente después Si jugar más agresivos O menos agresivos Esta sería mi configuración Para un apoyo normal Bueno Lo que os digo Aquí como habéis visto Habéis visto varias configuraciones Más agresivo Más de apoyo Incluso ayudando A los compañeros Arreglando vehículos Espero que os haya ayudado Y ya sabéis Los juegos son para disfrutarlos Chao, 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 chao